Y para vivir este momento tan especial, no quiero dejar pasar por alto a esto. El día viernes, este viernes que pasó, el pueblo de Mercedes Corrientes estuvo cumpliendo un año más de vida en su puntuación. 192 años ha cumplido la ciudad de Mercedes Corrientes, acá donde está el Gaucho Gil, y quiero aprovechar este momento que tenemos a uno de los hijos directos que ha dado Mercedes Radicado aquí en Buenos Aires, adoptado por el pueblo de Concepción. Señoras y señores, con ustedes, el príncipe de Barcelona, Alan Mayrana. Señoras y señores, con ustedes, el príncipe de Barcelona, Alan Mayrana. la francesa que por último siento sabes cuando me has hecho si yo no te vivo aquí de hoy no te puedo perdonar dejame vivir en paz yo no quiero tu cariño mucho amor de la señorita mi santo mi vida hoy dices que arrepentía y yo no quiero mi vida conmigo conmigo pero mi vida estaba estaba en paz 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 pidiendo pidiendo que me puedo conmigo conmigo en paz en paz como que lo siento como que lo siento sabes cuando me has hecho si yo no tengo no te puedo perdonar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven, chame, 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 chame y goma, nada más! ¡La tira! ¡La tira de mi gama de! Esa es, está natural, está natural Muy bien, muy bien Esa es, no te va a dar, no te va a quedar, no te va a quedar Cuando te pierdas, se confundía, no sé qué hacer No sé hasta cuándo he levantado este sufrimiento Que me ha causado dolor y vencer a vivir En este año, siempre cuando lo vienes, no me estén Somos la vida, no se respaldan, se ha engañado Somos la vida, no se respaldan, se ha engañado En este año, siempre cuando lo vienes, no se respaldan Somos la vida, no se respaldan Somos la vida, no se respaldan En este año, siempre cuando lo vienes, no se respaldan Que me ha causado dolor y vencer a vivir Que me ha causado dolor y vencer a vivir No se respaldan Somos la vida, no se respaldan En este año, siempre cuando lo vienes, no se respaldan Se ha engañado Nuestro amor se cree en la fuerza, no se respaldan Que me ha causado dolor y vencer a vivir Amén Pero no se respaldan Más. Ahí salió. Vamos a ver a todos mis amigos de Sede. No olvides el mar con el noce, no olvides la regla. ¡Vamos! 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 ¡Déjame con esto, déjame con esto! ¡Déjame 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 con esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡LUAH! ¡エR! Más fuerte, no se escucha, Avanzo Paso cuestionando, ¡Una más! Pero más fuerte, menos se escucha tiene notas ¡Otra, por acá! ¿Cómo lo estás pasando? ¡Bien! ¡Flopo de piche! ¡Flopo salió! Otra vez, vaya el esteón ¿Cómo lo estás pasando? ¡Bien! Ahora sí me gustó Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos gracias por estar en esta noche tan bonita en contacto con tantos provinciales, le vamos a dejar este tema que hace muy poquito estuvo de estreno junto a los hijos de los barrios y podemos hacerlo para aquellos que se extrañan para los enamorados, para los románticos y dice más o menos así Vivo pensando en ti No olvides de mi vida ¡Ay, mi amor! 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 Vivo pensando en ti poder de mi vida Vivo pensando en ti poder de mi vida Como cuando en mis brazos te nacidía Diciendo mis labios que no resistía En ese tiempo perdí, mente y brilla No digo que te digas lo que no sabía Que te desoló, que te prometía En ese don tu mano, que a ti me bendiga Me salió tanto, me salió tanto Y me salió tanto Y me salió mucho Que sobra el mar, que a soledad Y en ese algún día Y en ese algún día te perdonar Como cuando en mis brazos En mis palabras han sido silencios No me pides amar En mis brazos Y en ese algún día te perdonar Y en ese algún día me den dear ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la vez! ¡Gracias!